Hola, ¿cómo están? Soy Catalina y hoy en el taller Estomano del programa Discapacidad vamos a hacer nuevamente regalos mini. Ya el tiempo de ejecución es poquito y la dificultad es bastante baja. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes que ven en la imagen. Lo primero que vamos a hacer entonces con el cono es aplastarlo de un lado. Si ustedes quieren que quede fijo pueden usar una corchetera, ¿cierto? Pero yo lo usé solo con scotch porque en realidad el peso no es tan grande. Muy bien, una vez que tengan listo, esto van a poder decorar la base, ¿ya? Yo en este caso usé estas cintas de papel que vienen con dibujitos, pero ustedes pueden usar cualquier cosa. Pueden ponerle glitter, pueden ponerle lo que quieran, les va a quedar hermoso igual, ¿ya? Y teniendo eso, ya tenemos la base para poder poner nuestro regalo adentro, ¿ya? Y como ven en la imagen, el cierre se hace contrario. Entonces les queda como un triángulo, ¿ya? El regalito en sí, distinto al que hicimos a la semana pasada. ¿Les parece entretenido este taller? Bueno, esto es una iniciativa de nuestro alcalde, don Mauricio Viñambres, y la Ilustre Municipalidad de Quilpue. Así que agradecemos a nuestro alcalde. Y también los invitamos a que puedan ingresar a nuestra página, www.quilpue.cl y puedan revisar también la otra parrilla de talleres que están disponibles para que ustedes puedan acceder a ellos de manera gratuita y libre, ¿ya? Ojalá puedan disfrutar este y los otros que tenemos disponibles para ustedes. Bueno, una vez listo esto, vamos a preparar una decoración linda con papel. Yo utilicé papel volantín, pero ustedes pueden utilizar el papel que quieran. Ya pueden usar papel reciclado, papel incluso, papel de diario, queda súper bonito, ¿ya? Y primero tomamos la medida de la base de nuestro regalito y ahí lo empezamos a crear una imagen. Pueden hacer un triángulo, pueden hacer una forma. Yo intenté hacer algo más decorativo y más original, ¿cierto? Y lo van a ver ahora. Y no seguí ningún patrón específico, solamente corté algunos puntos y la idea es que eso mismo después ustedes cuando lo abran puedan ponerlo en la base. Van a ver que les va a quedar muy bonito. Lo mío quedó como un árbol. Listo esto, entonces, pueden ya cerrar su regalito. Y ahí está listo, ¿ven? Súper bien, ¿cierto? Bueno, espero que les guste. La verdad es que fue bastante entretenido. Pueden poner cualquier cosa, pueden ser dulcecitos, pueden usar esto también para usar recuerditos, pero son bastante útiles para poder entregar algo original y hecho por ustedes. Esta mano, ¿cierto? Tiene mucho más valor. Espero que les haya gustado mucho este taller y nos vemos a la próxima. ¡Cariños! ¡Cariños! Gracias por ver el video.